¡Hola a todos! Bienvenidos a Bicraft y mi nombre es Denise y vamos a hacer un hermoso arco y flecha. Para hacer el arco y flecha vas a necesitar cuatro globos, puedes escoger los dos colores que quieras. Yo en este caso voy a escoger estos cuatro globos. Y para empezar siempre te voy a recomendar que estires los globos antes de inflarlos. A ver, vamos a utilizar el rosa. Lo estiras tres veces, cuatro veces, las que quieras. Eso lo haces para que no te pete el glom. Entonces, para inflarlo, coges tu inflador, lo metes en el pico, lo sujetas con fuerza y lo hígues. Lo vas a inflar todo, ¿vale? Te van a quedar dos dedos, un dedo la verdad. Y lo vas a hacer para que no puedas anudar. Y luego lo que vas a hacer, lo coges en ambos extremos con el dedo que habías dejado y lo anudas. Los nudos en el ambiente son difíciles, así que mientras más no practiques, más fáciles se te van a hacer. Entonces, ahora lo que vas a hacer es cogerlo por la mitad y luego vas a ver que se te va a doblar. Y en ese mismo doblez le vas a dar la vuelta a uno y así lo divido. Y luego que le des vuelta, pues lo enderezas. Y ya lo tienes. Ya tienes la primera parte, ¿vale? El mango lo vamos a hacer de color morado. Dejas a un lado lo que has hecho, igualmente lo estiras. Y a este le vas a dejar 8 dedos sin inflar. 4 y 1. Perfecto. Lo anudas. Y ahora lo que vamos a hacer es cogerlo por el rosado que has hecho y vas a hacer una burbujita. La burbujita se hace, si no te queda redonda, lo que puedes hacer para que te quede redonda es presionarlo. Lo presionas aquí y te queda redonda. Entonces vas a hacer una burbujita y luego vas a hacer un pellizco. El pellizco se hace cogiendo la puntita, lo llevas a dar al comienzo y le das la vuelta, ¿vale? Luego que tengas esta forma, vas a coger el rosado que has hecho, lo colocas de esta forma. Cálculas para unirlo al pellizco, lo cierras acá y luego lo unes al pellizco. Y te va a quedar así. Después le vas a dejar 4 dedos y vuelvas al peñizco. Vuelves a hacer un pellizco. Luego el pellizco, para hacerlo, unes estas dos partes, levantas, levantas y le das la vuelta. Y esto va a ser el mango para poder cogerlo, ¿vale? lo que haces ahora, para terminarlo, es darle la vuelta como quieras, mides para que se pueda unir al pellizco. Te va a subir una burbujita y le das la vuelta al rato. Te das la vuelta. Y te va a quedar así. Para cortar. Luego te voy a enseñar cómo petar los globos para que no se te rompa ni nada y para no ser mucho. Pero, si aún no sabes petarlos, puedes coger una tijera. Lo cortas. Para sacarle el aire. Y luego, para asegurar que no se te vaya a desinflar, lo que haces es hacerle un burbujita. Y ese globo que te sobró, pues lo cortas. Y listo. Entonces, ahora, ya tendrías tu arco, y lo que tendríamos que darle es esta forma. Para darle esta forma, vas a coger cualquier milagro que ustedes quieran. Eso va a ser el tensor, que lo vamos a colocar así. Y es muy fácil. Lo vas a coger de un lado, te vas a hacer un nudito. Yo le hago doble para que goce. Y luego que lo tienes anudado de un lado, pues lo anudamos. Doble, doble. Para que no se te desinflar. Y ya tienes el arco listo. Pero faltarlo, ¿verdad? Yo creo que faltan las flechas. Y la flecha de lo más fácil que puedes hacer. Para eso, yo voy a coger un globo blanco. Voy a dejar a mi amigo llamar a que me sostenga la flecha. Lo estiras igualmente. Y generalmente, para un globo de dos sesenta, te alcanza para dos leches. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inflarlo completamente. Si quieres que te quede uno o dos deditos, para que puedas hacer una flecha muy grande. La puedes hacer de cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinticuatro. Yo creo que veinticuatro estaría. Vamos a hacer de veinticuatro. Y lo que haces es dividir esta por la parte. Para eso, podemos hacer una otra burbúsica. Y lo que haces es desinflarlo aquí, ¿verdad? Es un problema porque no tengo cuatro manos. Entonces, anudas una. Y luego, anudas otra. Y para hacerlo aún más real, solétame la llama por fin, te cortas el exceso de globo que tengas. Y para hacerlo aún más real, pues, un color que me combine, poder hacerle las plumas. ¿Vale? Pueden hacer, ¿ves gigante? Vale. Lo puedes hacer de los colores que quieras, ¿vale? Le puedes poner morado, rosado, verde, azul, los colores que quieras. Y lo mismo haces con el otro. Pero bueno, ya como saber cómo hacerlo, pues, vamos a ponerlo a prueba. Y ahora lo único que te quedaría es ponerlo a funcionar. Si te gustó, regálame un like y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Y activar las multiplicaciones para que te puedas enterar de todos los proyectos que vaya siempre. ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Nos vemos en el próximo video!